Estamos de regreso, vamos a continuar una entrevista con Raimundo Sandoval, académico, maestro universitario, pero también defensor de derechos humanos. Raimundo, gracias por estar aquí. Buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes a todo, Victoria. ¿Ya tienes una vinculación más orgánica con el artículo 19 o solamente es una comunicación profesional? Es, digamos, un trabajo interinstitucional. Ellos están muy preocupados por la situación en Guanajuato. Están preparando su informe anual y están queriendo profundizar sobre la situación de 2015. Y bueno, están al pendiente, al igual que otras organizaciones, Freedom House, Propuesta Cívica y otras que documentan casos de agresiones, están al pendiente de lo que sucede en Guanajuato porque están preocupadas por el alto número de agresiones a periodistas. Artículo 19, que particularmente se encarga de este tema, de supervisar las garantías para que trabajen los periodistas, nos ve como, como digo, no aparecemos en el radar, de pronto aparecemos con algunos casos y hay que actuar de inmediato, es lo que les preocupa. Bueno, el artículo 19, como bien dices, toma su nombre de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 19 de la Declaración es el derecho a la libertad de expresión. Ellos preparan un informe anual y hacen un monitoreo nacional. Con el caso de Carla, que hemos discutido muchas veces en este espacio, se visibilizaron muchas agresiones que antes estaban naturalizadas. Yo creo que un elemento importante es que se ha documentado algo que antes no se documentaba. Y un elemento también fundamental, además de la visibilidad y la documentación, es el tipo de interpretación que se da a los hechos. Es decir, ahora se utiliza una perspectiva de libertad de expresión y una perspectiva de derechos humanos, de eventos que tradicionalmente se consideraba que eran comunes, que eran naturales. Te pongo un ejemplo, nada más para ir dando un adelanto. El asunto de los contratos de publicidad como un premio, como un castigo a las empresas de comunicación por parte de los gobiernos. O sea, ese es un asunto que aquí en Guanajuato he escuchado muchas veces la frase de, bueno, pues sí se da, pero no hay tampoco como una crítica, una lectura desde la libertad de expresión. Bárbara Botellos lo usó muchísimo y nunca nadie lo puso en ese terreno. Claro, se utiliza desde, se lee desde otras claves de interpretación, pero no desde la libertad de expresión. O Juan Manuel Oliva con el AM, por ejemplo. Sí, ese es un caso que aparece en un informe que elabora el artículo 19 junto con Fundar, que justo lo que plantean es, tiene que haber una regulación de los contratos y tiene que transparentarse. Para empezar, los contratos superan el tope que se asigna por el Congreso, pero muchos de ellos no son transparentes. Entonces, se utilizan... ¿En el caso del Estado y los municipios también? Sí, en los municipios también. Entonces, yo creo que ese es un elemento, por decirlo así, estructural de las instituciones que tiene que ver con la libertad de expresión, no solamente con la concentración de ciertas empresas, sino con algo que podría denominarse de alguna manera como violación indirecta a la libertad de expresión. Es decir, controlar a los medios, premiar o castigar, pero además darlo como algo sentado. Es decir, tú puedes cancelar... Así son las cosas. Sí, tú puedes cancelar un contrato y con ello debilitar la posibilidad de que un medio sobreviva, golpeándolo en función de su propio ejercicio periodístico. Un caso reciente es el caso del noreste, en San Luis de la Paz, donde no solamente hubo cierto hostigamiento laboral al hijo del director del periódico... Por ese hecho, porque su padre era periodista. Porque había publicaciones críticas al municipio, que hay que decirlo, un municipio entrante, gobernado por el PAN, donde existe esta incluso explícita amenaza de que ya no va a haber ningún contrato con el periódico y que incluso ya no necesitan de los medios locales porque van a tener sus propios medios para informar las noticias del municipio. ¿Dicho por el vocero de prensa o el alcalde? En Comunicación Social, un elemento que nosotros identificamos en la documentación del caso es que no solamente participa el alcalde, sino que hay parte de la administración que opera, digamos, como esa instrucción de castigar al periódico que hizo crítica. Independientemente de la realidad local o de un conflicto que puede existir partidista, lo importante es leerlo, como te decía, desde la perspectiva de la libertad de expresión. ¿Casos en otros municipios? ¿El hecho del noreste puede visibilizar otras cosas? Yo traigo un conteo de 2015. Porque imagino que los pequeños periódicos en los municipios batallan mucho con ese tema. Sí, justo el asunto de la supervivencia. Con menos capacidad de denuncia. Mira, yo tengo ahorita un listado que seguramente hemos documentado públicamente en diferentes espacios, diferentes actores sociales, de lo que ha sucedido en 2015. A ver. En junio, durante las elecciones, se activó una red que se denominó Rompe el Miedo, en vinculación con el artículo 19, que documentó siete agresiones a cinco periodistas en tres municipios distintos, cometidos por PAN, PRI y PRD. Es decir, al menos tenemos siete casos de ataque directo, de amenazas o de bloqueo informativo a siete comunicadores de diferentes medios de comunicación. Durante las elecciones. Durante las elecciones. Ampliamos el espectro y no solamente nos circunscribimos a la jornada, sino durante la campaña. La agresión a Verónica Espinosa, cometida en junio pasado. Por un dirigente deportivo. Por un dirigente deportivo nacional, pero que se ubica en el Estado. Digamos, tiene que ver con la realidad del propio Estado y las garantías que tienen periodistas para hacer el trabajo de reportaje. La agresión a Memo Villegas, por parte de policías municipales. De León. Hay una documentación por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos, en este caso particular. El lamentable fallecimiento de Gerardo Nieto, el director del periódico El Tábano en Commonfort, que si bien hasta ahora no se ha documentado como un caso vinculado directamente a su práctica periodística, hay que decir que la Procuraduría de Justicia no ha descartado que esté vinculado a su ejercicio periodístico. Es decir, mientras no haya una versión concluyente. No se ha esclarecido el crimen aún, no hay detenidos. Y hay un elemento fundamental que nosotros evidenciamos con la Procuraduría, es que no siguieron los protocolos para observar efectivamente si el asesinato estaba vinculado a su práctica periodística. Cuando le preguntamos a… ¿Protocolos que sí se aplicaron en el caso de Carla Silva? Es interesante que lo menciones porque la Procuraduría de Derechos Humanos analiza las notas, en el caso de Carla Silva, para verificar que hay violación a la libertad de expresión. Es un ejercicio de monitoreo de su práctica. En el caso de la Procuraduría no existe ese trabajo de documentación. Es decir, no hay un análisis sobre el trabajo periodístico de Gerardo y lo que algunos medios, particularmente Somos Más 99, ha documentado como amenazas previas o incluso sensación de inseguridad por parte de la familia que considera que sí está vinculado con su práctica. Entonces, hasta ahorita llevamos, según estas cuentas, nueve casos. Hay este que decía yo, el del noreste, y un caso que es fundamental, que bueno, ustedes lo vivieron, que se vincula también al asunto del contrato, el conflicto que ustedes tuvieron con la Universidad de Guanajuato. Es decir, una comunicación oficial… Que se aclaró diciendo que hubiera sido un funcionario menor y que se pidió una discusión. Pero cuando ya existe una documentación que dice, y por parte de comunicación social, que va a cancelar el contrato porque ahí hay una crítica, eso en términos internacionales podría constituir no solamente violación indirecta, sino censura previa. Lo que está planteando, lo que está mandando es un mensaje de, por favor, no circunscriban su libertad de expresión a estos estándares, a estas líneas, y por favor no hagan un análisis crítico, no solamente de la actuación de los municipios, sino en este caso un órgano autónomo que es el garante de la libertad de expresión aquí. ¿Qué ves? O sea, un cambio de circunstancias o puede ser multicausal, son diferentes tipos de autoridades, puede haber incompetencia de los propios comunicadores oficiales o hay una actitud de mayor control a la prensa. ¿Qué estás viendo? Tendríamos que hacer una comparación de lo que ha sucedido antes de Carla Silva. Yo creo que Carla Silva fue un parteaguas, decía yo, para visibilizar. Lo que tendríamos que hacer es un rastreo. Un rastreo. Un rastreo de 2014 y todo esto es 2015. Sí, bueno, eso no es nuevo. La Procuraduría de Derechos Humanos tiene al menos 15 expedientes iniciados de 2010 a 2014 relacionados con la libertad de expresión o donde hay una agresión a un periodista. El tema de San Miguel de Allende con el alcalde. Donde hay recomendaciones, ¿no? Yo también creo que la Procuraduría, si bien podríamos cuestionar un poco el actuar en términos de los estándares internacionales, sí ha hecho un trabajo de documentación y de publicación de recomendaciones, ¿no? En 2014 y 2015, digamos, la Procuraduría al menos ha emitido cuatro recomendaciones, incluso una donde también Zona Franca es víctima de violaciones a derechos humanos, ¿no? Cuando agreden a Denise en una manifestación pública por parte del municipio de León. Es decir, la Procuraduría se pronuncia, documenta que hay violaciones a la libertad de expresión y hace ciertas recomendaciones. Yo lo que veo, no solamente una mayor agresión, una visibilidad, sino también una práctica de impunidad y una carencia de medidas de no repetición. Yo preguntaría, ¿cómo si la Procuraduría tiene al menos cuatro recomendaciones sobre el tema? ¿Por qué los municipios siguen actuando con tal discrecionalidad? ¿Por qué si la Procuraduría tiene claro que es fundamental proteger a periodistas? ¿Por qué no fue un actor clave del proceso de discusión de la ley de protección? Es decir, ¿qué claves, qué elementos hay que entender para combatir las causas? Si es solo discursos, en realidad se están asumiendo una política pública al respecto. Y los casos atendidos sin un análisis o un posicionamiento de fondo, me parece que pierden solidez. Es decir, tiene además de que hacerse una recomendación que documente las violaciones a derechos humanos, o la libertad de expresión, tiene que hacerse un posicionamiento firme que cuestione el actuar de los municipios y el actuar del Estado. Yo creo que sin una Procuraduría proactiva que realmente esté visibilizando estas violaciones, más allá de recomendaciones aisladas, hace falta todavía un trabajo mucho más fuerte. El caso más reciente, Raimundo, del Noreste, que motivó también solidaridad con el periódico Noreste, ¿en qué va? Entiendo que hubo un posicionamiento posterior por parte del alcalde, diciendo que él respetaba la libertad de expresión, pero más allá de este posicionamiento, digamos, de respuesta del propio alcalde, nosotros hemos pedido en ese posicionamiento que el propio Partido Acción Nacional se posicione al respecto. ¿Hablado con Humberto Andrade? No, hemos estado, digamos, iniciando esta petición y haciendo un posicionamiento, pero sí quisiéramos mandar un mensaje claro de que no estamos dispuestos ya a tolerar estos mensajes de límite de la libertad de expresión, que tengan esta justificación desde los poderes locales de afectación a la imagen de los representantes de los partidos o de los administradores, no pagar para que te peguen, pero además cancelar publicidad como una forma de control de la libertad de expresión. Muy bien. ¿Qué respuesta esperas tener de artículo 19? ¿Se incluirá en un informe? Están haciendo su documentación. Creemos que Guanajuato aparece en el mapa, como decías, quizá no con un patrón estándar, por decirlo así, no tenemos el número tan alto de agresiones como otros estados, pero no queremos tenerlo. No hay que dejar que crezca. Pero además yo creo que el caso de Gerardo Nieto revela una realidad que me parece que es clave, que es el actuar de la Procuraduría sin utilizar protocolos, sin deslindar este elemento de la libertad de expresión, una Procuraduría de Justicia evasiva, que además… Y el intento inicial de desacreditar que estuviese vinculado a su práctica y de que estaban tomando… Sí, y ahí hay que pensar incluso en la propia narrativa de la Procuraduría y la similitud que podría tener con otros casos. O sea, una descalificación primero sobre la persona antes de una documentación firme o una línea de investigación sobre la práctica periodística. Yo creo que todos estos casos nos muestran una fotografía crítica de la realidad actual en Guanajuato en relación a la libertad de expresión. Y sí consideramos que es fundamental tenerlo claro, pero también impulsar la iniciativa de ley que en febrero se va a comenzar a discutir nuevamente en el Congreso. Con una nueva legislatura. Con una nueva legislatura y ahí ya con mensajes positivos, pero insuficientes. Yo también creo que ese es un elemento que hay que seguir señalando. Te quiero preguntar otro tema porque leí tu artículo que escribiste en estos días en Zona Franca. El relevo en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Se acerca el último informe de Gustavo Rodríguez Junquera y luego va a venir el proceso para designar al nuevo Procuraduría de los Derechos Humanos. Sabemos que intervienen poderes ejecutivo y legislativo. Estamos viendo antecedentes ahora que se nombran a las ternas para ocupar dos cargos en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Que te quiero observar que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por efectos de la reforma anticorrupción, se va a convertir en tribunales de cuentas para los funcionarios públicos, de rendición de cuentas. Y vemos que mandan a empleados muy cercanos al Poder Ejecutivo. ¿Qué son los antecedentes que te dicen en relación con la Procuraduría de los Derechos Humanos? Yo creo que hay que ubicar el relevo de la Procuraduría en el mapa nacional, de la crisis de derechos humanos que estamos viviendo a nivel nacional y del papel de los organismos públicos de derechos humanos. Yo veo un sistema, un ombudsman muy debilitado, que no es un contrapeso real ante los poderes fácticos, pero también ante las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y en el caso de la Procuraduría, resalta el papel unipersonal que hasta ahora tiene la Procuraduría, que tiene que trascender hacia una perspectiva mucho más institucional, mucho más firme, más consolidada, no solamente en la investigación y en la documentación. El lombo es más le da la orientación que quiere en este momento, dependiendo de su personalidad y no hay un tema institucional. Yo creo que habría que revisar la ley, aunque la Procuraduría ahora dice que tiene una ley apegada a la reforma constitucional y que es una ley completa, yo sí creo que hay una clave de interpretación importante, que es el papel del Procurador dentro de la perspectiva institucional que debería tener la Procuraduría. Yo creo que la Procuraduría tiene que tener una figura mucho más institucional que personal. ¿Y hacer este trabajo más proactivo de documentación? La Nacional está en un periodo interesante de transición porque rompió con un... Yo creo que más de una década de una CNDH gobernada por gente cercana a Soberanes. Y ahora algunas organizaciones nacionales le dan como el beneficio de la duda al Ombudsman Nacional, que hay que decirlo, eso también coloca a los Ombudsman locales en otra posición, porque antes se alineaban, digamos, al sistema a partir de Soberanes. Y ahora creo que... Eso es el grupo de Carpizo, ¿no? Sí, sigue estando, digamos, en la UNAM, ¿no? Pero es una perspectiva distinta, Soberanes, hay que decirlo con todas las letras, representaba al Opus Dei, ¿no? Y ahora, digamos, existe todavía un poquito de posibilidades de que las... Mejor la UNAM que el Opus Dei. ...sobre algunos temas, ¿no? Mejor el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y para cerrar ese tema, me parece fundamental la participación ciudadana. Yo creo que ahora en Guanajuato es un momento clave para que las organizaciones vayan posicionando perfiles. Es fundamental generar un proceso amplio de participación, donde pensemos en que la propia Procuraduría genere un contrapeso real. Si bien el Procurador ha insistido mucho en que no es, decía él, opositor del gobierno, ¿no?, sí puede fortalecer el quehacer del gobierno. Yo creo que ese es un elemento fundamental. No se trata de confrontar un desgaste innecesario, sino de fortalecer la acción del gobierno estatal y del gobierno municipal en materia de derechos humanos. Y a veces es con reglazos, ¿no? Y ahí sus reglazos tampoco son tan duros, ¿no? Yo creo que las recomendaciones que son, digamos, uno de los vehículos para este ejercicio, digamos, de medidas de no repetición o de reparación del daño, creo que hace falta todavía mejorar el estándar y generar otras perspectivas mucho más integrales, ¿no? Vamos a estar platicando de eso y también de esta oportunidad de reabrir el debate sobre el tema de la ley de protección. Sí, por supuesto. Y defensores de derechos humanos son las dos cosas. Sí, claro. El diputado, un diputado del PRD hablaba de una ley integral. Yo me pregunto qué tan integral la cree. Yo adelanto, si me permites, ideas concretas, ¿no? Tendría que derogarse la ley de imprenta, algo que hemos pedido en el Congreso. Derogarse el delito de difamación. Para que sea integral tiene que derogarse lo que atenta contra la libertad de expresión. Y en Baja California hay una iniciativa muy interesante que se vincula a esto que yo decía inicialmente, que es una iniciativa para regular la publicidad y generar contrapesos. Establecer porcentajes máximos y transparentar los contratos. Más allá de un mecanismo de protección. No, es una iniciativa. Pero es interesante porque estas iniciativas locales van generando claves, formas de interpretación y estas posibilidades de encontrar mecanismos ciudadanos para que realmente la libertad de expresión pueda ejercerse de manera plena. Entonces, yo creo que no basta con copiar y pegar una ley federal y tener un discurso de integralidad. Eso es el sentido de que no se aprobó la que estaba planteando, ¿no? Creo que en un sentido fue bueno, aunque el posicionamiento de los diputados, como ya se ha dicho, no fue lo suficientemente sólido. Y carecía de un apoyo a la iniciativa y un desconocimiento abierto a lo que implicaba generar un mecanismo de esta magnitud. ¿Cuándo es entonces? ¿En febrero? En febrero, esperemos que nos inviten. Les pido a los diputados que piensen que ya hay un grupo de trabajo, que ya hay 10 meses de antecedente. Que no te hagan como las organizaciones de la sociedad civil, que les hicieron una ley y no las invitaron a la disciplina. Sí, y ya después tomaron en cuenta algunas recomendaciones que les convenían, pero no las observaciones a fondo. Creo que sí es un asunto clave que da cuenta de un proceso democrático. Muy bien, pues buena reflexión para terminar el año con Raimundo Sandoval, académico, activista en materia de derechos humanos, sobre todo en tema de medios. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Hernando. Léalo también aquí en Zona Franca. Vamos a ir a la parte final después de la pausa. Temas nacionales, internacionales y información local también.